La venta de los calentadores solares de producción nacional por Copextel ha sido favorable en Matanzas. Tiene una capacidad de 90 litros, adquiere una temperatura superior a los 50 grados Celsius y se vende con un grupo de componentes y accesorios que son muy asequibles para la instalación y montar. Muchos clientes se dirigen a diario a las oficinas comerciales de Copextel en la ciudad cabecera, interesados en la compra de este artículo, con beneficios directos en el ahorro energético en el hogar. El cliente debe montar el calentador en un techo que sea resistente, es decir, una casa de placa, que le dé al sol al menos 6 horas diarias, debe tener resistencia de tomas de agua fría y caliente y lo más importante, que es lo que más un poquito está afectando, es que el cliente debe tener una base del tanque de suministro del agua, el calentador, que sea de 2 metros por encima. Copextel garantiza una visita previa a los hogares para hacer un levantamiento técnico. También se encarga del montaje de los calentadores una vez en manos de los clientes. Creamos una pareja de técnicos que no se ocupa solamente de esto, tiene otras tareas, pero bueno, prioriza esta. Lo hacemos en cualquier horario, a veces no es ni en el horario de laboral, lo hacemos después, inclusive, a las 5 de la tarde. Y a veces hasta los sábados. Teniendo las condiciones necesarias, la instalación se hace con toda la calidad requerida. Todo el que pueda comprarlo, lo compre, porque está muy bueno. Al principio yo pensaba que no, pero me ha resultado muy bien y están muy buenos los calentadores. Las ventas de los calentadores solares está prevista extenderla de forma paulatina a otros territorios para beneficiar a más personas. El precio de la visita, esa que se hace previamente para ver las condiciones, son de 11 pesos cubanos. El valor del calentador solar como tal son 2.945 pesos cubanos y el valor de la instalación y montaje es 181 pesos cubanos. Copestel, de conjunto con la ONURE, se inserta en el Programa Nacional de Ahorro Energético y con la venta de estos artículos favorece el uso de las fuentes renovables de energía. Lianeta Guasmerino, hoy. Lianeta Guasmerino, aquí a las 12.